Juan Sebastián Alfonso Huérfano, identificado con... ¿Usted tiene algún grave parentesco con la persona que está acusada, que está aquí en sala, de nombre John Nelson Poulos? No, señor. Bien, queda a disposición de Fiscalía para que interroguen su testigo. Juan Sebastián, buenos días, infórmele a esta audiencia y al señor juez. ¿Cuál es su profesión u oficio? Gracias, doctor. Muy buenos días. Me presento, subintendente Juan Sebastián Alfonso Huérfano. Me desempeño como investigador, analista criminal de la seccional de investigación criminal, SIGINMEBO. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Policía Nacional? 14 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted como investigador? Me desempeño hace 7 años. ¿En qué ciudades ha laborado usted como investigador criminal? Bogotá. ¿Qué capacitaciones ha recibido usted para ser investigador criminal? Tengo capacitaciones en manejo de análisis de evidencia digital y el curso de policía judicial. ¿En qué años realizo esos cursos? 2018 y 2019 tengo esos cursos. ¿En qué lugar hizo esas capacitaciones? En la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Infórmele a esta audiencia qué se encontraba realizando, es decir, qué funciones cumplía usted para enero del año 2023. Yo me desempeño como analista criminal para esa fecha de enero del 2023. Nos encontrábamos desarrollando un caso en la recolección de videos de un homicidio de la señorita Valentina Tres Palacios. En ese contexto de esa recolección de videos, ¿qué funciones usted cumple? Bueno, doctor, ahí se hace la recolección. Posterior a eso, debidamente rotulado y embalado. Yo soy quien hago las copias espejo de estos videos y para su posterior análisis. Infórmele a esta audiencia por qué razón se hace una copia espejo de los videos obtenidos. Esto con el fin de preservar la evidencia, la originalidad de la evidencia y evitar daños o que se altere esta evidencia. Para ese motivo se realizan las copias espejos. Infórmele a esta audiencia qué es una copia espejo. Es una copia exacta, bit a bit, de cualquier dispositivo de almacenamiento. En este caso, unos DVDs, unos CDs, donde se almacenan los videos recolectados. ¿Recuerda usted cuántos DVDs o CDs, como lo ha referido, tuvo usted a su mano para el posterior análisis? Cinco evidencias, doctor. ¿De qué hacen o qué contenían esas cinco evidencias? Allí podemos encontrar el antes, el durante y el después, desde el momento en que el señor John Paulus arribó al país, a Colombia, por el aeropuerto internacional El Dorado. Usted señala el durante y el después. Explíquele a la audiencia y al señor juez a qué se refiere con esa afirmación. Desde el momento en que el señor John Paulus ingresa al país por el aeropuerto El Dorado. Posterior a esto, su recorrido, que es cuando ya se encuentra o se dirige hacia la casa de la señorita Valentina. Y posterior a esto, se dirigen hacia un edificio donde iban a quedarse y después, el después, es cuando esta persona sale del país por el mismo aeropuerto El Dorado. ¿Recuerda usted aproximadamente en qué fechas comprende el antes, durante y después al que ha hecho referencia frente al señor John Paulus? Doctor, tenemos más o menos desde el 19 al 24, más o menos, las fechas del antes, durante y después. Nos puede precisar, una vez usted ha señalado el contenido de esos DVDs, nos puede precisar a esta audiencia, cuando usted hace la copia espejo y señala para posterior análisis, ¿en qué consistió el análisis que usted realizó? Doctor, bueno, ya se hace, una vez se hace la copia espejo, se hace la observación de los videos y posterior a esto, se genera un informe de fotogramas en el cual se captura las imágenes, se captura la pantalla y se plasma en un formato investigador de campo. Esa obtención de esas imágenes que usted señala que plasman un informe de investigador de campo, ¿esas imágenes son de cámaras, de cuáles cámaras, precise a esta audiencia? Doctor, se hace la obtención de cámaras externas, por donde se hace el recorrido del señor Paulus, tenemos también unas cámaras de los conjuntos residenciales, donde llega a la casa la señorita Valentina, posterior a eso en el edificio donde se dirigen posterior a eso. Y en el lugar de los hechos, donde se ha abandonado el cuerpo y las cámaras del aeropuerto El Dorado. Usted ha señalado que usted hace una observación a esos videos, a esas cinco evidencias que tuvo en su mano. Precícele a esta audiencia, usted acudió a ese edificio donde vivía la señorita Valentina Tres Palacios y donde finalmente llegan, como usted lo ha referido. Sí, señor, eso es un conjunto residencial. Nos puede precisar ahora de esos análisis de videos, ¿supo usted en qué se movilizaba la señorita? ¿Nos puede indicar, repito la pregunta, en qué se movilizaba Valentina Tres Palacios o el señor John Paulus? En un vehículo de color gris. ¿Usted nos puede indicar qué herramientas, qué instrumentos utilizó para realizar esa fijación de fotografías producto de la observación de los videos? ¿Nos puede indicar que contiene ese informe de investigador de campo al que usted ha denominado? ¿No contiene fotogramas? Este informe que contiene la captura de pantalla después de hacer la observación de estos videos y cada captura de pantalla tiene una descripción de lo que se observa en el momento del video. Quiero preguntarle, ¿los videos que usted observó, usted pudo delimitar días y horas? Sí, señor. Ahora, usted ha señalado que tuvo cinco evidencias. ¿Usted podría reconocer en esta audiencia esas cinco evidencias? Claro que sí, doctor. ¿Por qué las podría reconocer? Porque las tuve en mis manos y posterior a eso fui quien sacó las copias espejo para realizar dicho análisis. De esas evidencias, usted ha señalado, se encuentran unos videos, ¿es correcto? Sí, señor. Si usted observara los videos, ¿podría reconocerlos? Claro que sí, doctor. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación solicita poner de presente al testigo cinco evidencias denominadas así. En primer lugar, un DVD marca Tigers Premium con capacidad 4.7 GB, con el manuscrito conjunto altavista al mirador carrera cuarta número 146 Sur. En segundo lugar, evidencia número 2, tres DVDs marca Tigers Premium, capacidad 4.7 GB, con manuscrito edificio Capadocia, calle 101, número 21, 16. Evidencia número 3, un DVD marca Tigers Premium, con capacidad 4.7 GB. Y la evidencia número 5, no pondremos de presente la evidencia número 4, dos DVDs marca Tigers Premium, capacidad 4.7 GB. Ello, su señoría, previo el traslado a las partes, las partes pues ya copiaron esta información desde el momento del descubrimiento, pero se solicita la autorización, el traslado, una vez se surta al mismo, procedería a entregar los mismos al testigo, una vez su honorable despacho así lo autoriza. Proceda, señor fiscal. Proceda, señor fiscal. Proceda, señor fiscal, se acerca al testigo. ¿Alguna oposición, señor defensor? No, su señoría. Entonces, proceda, señor fiscal, con el testigo. Juan Sebastián, informele a esta audiencia, ¿qué elementos le han sido trasladados? Claro que sí, doctor. Tengo cuatro evidencias, donde tenemos uno, el conjunto alta vista al mirador, carrera cuarta número 1. Segunda evidencia, tenemos la carrera 109. Tercera evidencia, tenemos Calle. Y por último tenemos la... Una vez indicados los elementos que le han sido trasladados, infórmele a la audiencia y al señor juez si usted reconoce esos elementos. Claro que sí, su señoría. ¿Son los elementos de los cuales se realizó la copia espejo que ha señalado? Sí, señor, de los mismos. Ahora, si usted observara esos DVDs, ¿podría reconocer lo que contienen esos DVDs? ¿Y si se trata de las imágenes de video? Claro que sí, doctor. ¿Por qué lo reconocería? Porque fui yo quien analizó los videos y realizé las copias de espejo. Su señoría, con la finalidad de incorporar, tal como fue decretado en la audiencia preparatoria, la fiscalía le solicita con su venia, una vez que el testigo ha reconocido la evidencia, dar play a los DVDs que están al interior, los videos, perdón, que están al interior de esos DVDs. ¿Alguna oposición, defensor? No, su señoría. ¿Y si se publicó? Ninguna, su señoría, gracias. Lo que pretende el señor fiscal es que en ese momento se admita como prueba esos videos, ¿cierto? Abrirlos, su señoría, reproducirlos. ¿Admitirlos como prueba para poderlos abrir? Correcto, sí, su señoría. Es decir, se admite como prueba, entonces, para que proceda, entonces, a desarrollar el contenido de esos DVDs. Perfecto, su señoría. Como hemos venido trabajando, su señoría, mi asistente en este momento va a reproducir los mismos. Los vamos a colocar en minutos específicos, dado que son 4.7 gigabytes. Javier, ¿me escucha? Fuerte y claro, señor fiscal. Por favor, entonces, abrir el primer DVD, marca Tigers Premium, con el manuscrito conjunto al... Perfecto. Y colocar el video número 1. Perfecto. Ese es con BCL, BCL el video número 1. Y colocarlo en el segundo 11. Sí, detenerlo un momento. Lo podemos detener ya. Entonces, señor testigo, en primer lugar, infórmele a la audiencia si usted reconoce ese primer video. Claro que sí, doctor. En la medida, entonces, para que tengamos una audiencia efectiva, una vez se vaya reproduciendo el video, usted vaya describiendo. ¿Correcto? Claro que sí. Javier, entonces, iniciemos segundo 11 y dejarlo 20 segundos. Aquí podemos observar al ingreso del conjunto residencial que por la portería llega un carro de color gris. Ese carro gris, ¿qué características tiene? Es el carro gris que conducía el señor John Paulus. ¿Nos puede decir qué tipo de carro es? ¿Camionetas se dan? ¿Qué clase? Un vehículo automóvil de color gris. Perfecto. Javier, pasemos al video número 3. Y dejarlo desde el inicio. Entonces, señor testigo, ¿nos informa qué sucede? Claro que sí. Acá observamos el ingreso por la portería de este vehículo automóvil de color gris, el cual es conducido por John Paulus. Tener presente que este es el conjunto altavista, el mirador, donde vivía la víctima Valentina Tres Palacios. Perfecto. Javier, vamos con el video número 4. En este momento podemos observar a la señorita Valentina Tres Palacios. Quien está ubicada en la parte derecha de la pantalla. Ahí en este momento llega el vehículo tipo automóvil de color gris, el cual es conducido por el señor John Paulus. ¿Y qué está haciendo el señor John Paulus? En este momento se encuentra estacionando el vehículo donde la señorita Valentina le indica. Javier, trasladémonos al minuto 4.53 de este mismo video. Aquí podemos observar del edificio de la torre sale Valentina, del vehículo el señor John Paulus. ¿Quién era el que venía conociendo? Aquí podemos observar que la saluda de Beso y posterior a esto abre el baúl del vehículo. Perfecto. Javier, coloquemos ahora el video número 5. Esta cámara ya está... Un momento, colocarlo en el minuto 9.48. Dejarlo dos minutos, Javier, por favor, hasta el 11.50. Infórmenos, señor testigo, ¿qué se puede apreciar de ese análisis de videos? Y esa cámara está al interior ya de la torre. Podemos observar una persona de sexo femenino, quien es conocida como Valentina Tres Palacios, abriendo la puerta de ingreso a su residencia con las llaves. ¿De qué fecha son estos videos? Del 2001-2023. De igual forma podemos observar que Valentina saca unas bolsas, varias bolsas negras. Precisele a esta audiencia de dónde saca las bolsas negras. Y una maleta, la saca del interior de su residencia. Tenemos una maleta rosada. Ya aquí vemos que cierra su residencia y se dirige hacia donde se encuentra el señor John Paulus en el vehículo. Javier, trasladémonos al minuto 13.19 del mismo video. Aquí podemos apreciar que ingresa el señor John Paulus. Le ayuda con el tema de las bolsas y la maleta. Esto con el fin de llevar estos elementos hasta el baúl de su vehículo. ¿Nos puede indicar? Usted ha señalado que son videos del 20 de enero del 2023. ¿Qué horas serán? 6 y 14 de la tarde, doctor. Vamos ahora con el video número 6, Javier. Colocarlo en el minuto 4.42. Señor testigo, descríbanos, por favor, el lugar y lo que sucede. Claro que sí, doctor. En este momento se observa el parqueadero del conjunto residencial. Vemos que en la parte inferior del video se observa el vehículo de color gris. Sale la señorita Valentina, Tres Palacios, y de este vehículo desciende el señor John Paulus. Posterior a esto, como había indicado, lo saluda de beso. Continuemos, Javier. Creo que se paró. Listo. Lo saluda de beso y procede el señor John Paulus a abrir la tapa del baúl. Y aquí vemos que se dirige hacia el interior de la torre. ¿Ese video de qué fecha es? El 20.01.20.23. Gracias. Vamos a abrir ahora el DVD del edificio Cappadocia. Vamos a arrancar con el DVD 1. DVD 1. Video número 1. Minuto 11.05. Déjalo un momento ahí, Javier. Señor testigo, ¿reconoce usted el video de este DVD? Claro que sí, doctor. ¿Qué hace referencia? ¿Por qué lo reconoce? El parqueadero del edificio Cappadocia, porque nosotros estuvimos recolectando la información. Y aquí podemos observar al fondo del video el vehículo de color gris, el cual es conducido por el señor John Paulus. ¿Qué sucede al interior de ese parqueadero en este momento? ¿Qué está sucediendo? El señor John Paulus está buscando el parqueadero, como de la torre del edificio que tiene, del apartamento que tiene el asignado. Nos puede indicar de qué fecha es ese video del 20.01.20.23. ¿Qué horas tiene ese video? Haciendo las 07.12.pm. Ahí podemos observar la maniobra que hace con el vehículo para poder estacionarlo al costado izquierdo de la pantalla. Trasladémonos, Javier, en ese mismo video, al minuto 14.01. Aquí podemos observar que del vehículo descienden las dos personas, el señor John Paulus y la señorita Valentina Tres Palacios. Posterior a esto, se observa otra vez abriendo la tapa del baúl y seguido a esto, bajando las bolsas y maletas, elementos que fueron sacados de la casa de la señorita Valentina Tres Palacios. ¿Nos puede indicar estos videos de qué lugar hacen referencia? Esto es del parqueadero del edificio Capadocia. Ahora, Javier, pasémoslo al minuto 15.58. Infórmenos, ¿qué sucede? Estas dos personas, una vez bajan las maletas y la bolsa, se trasladan hasta el ascensor, el cual los lleva al piso del apartamento. Coloquemos, por favor, Javier, ahora el video 4. Dejarlo desde el inicio. Aquí observamos a la señorita Valentina, la cual sigue bajando pertenencias del vehículo conducido por John Paulus. ¿De qué fecha hace ese video? 2101-2023. Y también observamos al señor John Paulus, el cual también sigue, se dirige detrás de la señorita Valentina Tres Palacios hasta el ascensor. Perfecto, vámonos ahora, Javier, con el video número 5. Señor testigo, ¿reconoce usted ese video? Claro que sí, doctor. ¿De qué fecha hace ese video? 2201-2023. ¿Por qué reconoce usted ese video? Porque son los videos del parqueadero del edificio Capadocia, video analizado y al cual se le sacó copia de espejo. Javier, vámonos al minuto 13.58. Podemos observar que estas personas, John Paulus, sale del ascensor con una maleta, un morral negro a la espalda y dos bolsas de color negro. Se desplaza hasta el vehículo que dejó estacionado. Dejémoslo, Javier, hasta el 14.39 rodar. Dejémoslo, Javier, hasta el 14.39. Una vez deja las maletas que hace el señor John Paulus, se devuelve hasta el ascensor con dirección al apartamento. Trasladémonos al minuto 17.04 del mismo video. Aquí podemos observar nuevamente al señor John Paulus, quien baja con maleta de color rosado, una maleta negra y una maleta de color rosado, la cual pertenece y fue sacada de la casa de la señorita Valentina Tres Palacios. Y ahora coloquémoslo en el minuto 19.14. ¿Qué hace el señor John Paulus? Vuelve, ingresa al ascensor con dirección al apartamento. Javier, creo que tienes el micrófono encendido. Apaga el micrófono, solo los videos. Vamos ahora al minuto 22.55. Aquí podemos observar otra vez al señor John Paulus, el cual sigue bajando pertenencias y bolsas hasta el vehículo de color gris, el cual era conducido por él. Javier, dejémoslo rodar hasta el minuto 24.47, es decir, dos minutos aproximadamente. Aquí observamos a John Paulus sacando unos elementos del baúl para posteriormente ingresarlos, abrir espacio, ingresarlos en la parte delantera del vehículo y abrir espacio en el baúl. ¿Por qué se señala que estaba haciendo espacio en el baúl? Esto con el fin de poder ingresar una maleta o un elemento mucho más grande en el baúl de mayor peso. Este video 4, indíquenos por favor la fecha y hora. 22.01.20.23, siendo las 9 y 24 con 28 am. Y posterior a esto observamos otra vez al señor Paulus dirigiéndose hacia el ascensor con el fin de subir hasta el apartamento. Trasladémonos Javier al minuto 31.44 y dejarlo un minuto. Aquí observamos nuevamente a John Paulus saliendo del ascensor y caminando en dirección hacia el vehículo el cual era conducido por él. Trasladémonos Javier al minuto 31.44 y caminando en el baúl. Y trasladémonos Javier al minuto 35. Observamos que John Paulus saca al parecer un elemento, un canguro o un bolsito y camina en dirección hacia el ascensor que lo lleva hasta el apartamento. Y trasladémonos Javier al minuto 35. Volvemos a observar al señor John Paulus saliendo del ascensor y caminando en dirección hacia su automóvil. Llega al automóvil y retorna hacia el ascensor que lo llevará para el piso del apartamento. Y trasladémonos Javier al minuto 35.44 y caminando en dirección hacia el aspecto del alimento 35.44 y caminando en dirección hacia el ángulo 35.43. Algo particular que quisiera dejar claro y se puede evidenciar es que observamos o yo observo al señor John Paulus un poco inquieto el cual camina hasta el fondo del parqueadero esto con el fin de verificar que no se encuentren los guardas de seguridad o unas terceras personas en el parqueadero Usted señala que él se dirige hasta el fondo, ¿el fondo qué queda? La puerta por donde él ingresa el vehículo, la salida del edificio Cama 12 Procede a abrir nuevamente la tapa del baúl del vehículo Dejándola abierta y nuevamente pide el ascensor para dirigirse hasta el apartamento Javier vamos al video número 6 y lo colocamos en el minuto 2.50 Señor testigo, ¿reconoce usted este video? Claro que sí doctor, es el parqueadero del edificio Cama 12 ¿Qué fecha tiene ese video? Siendo el 22.01.2023 a las 10 iso 2 am Minuto 2.50 Javier, ¿sí? Aquí observamos que del ascensor sale John Paulus haciendo énfasis en que corre una manta o una sábana o algo Y empuja un carrito de mercado Volvemos a observar al señor John Paulus Como lo mencionaba antes, algo inquieto Y caminando hacia el fondo del parqueadero, o sea, hacia la salida del edificio Cama 12 Esto con el fin de verificar que no se encuentren los guardas de seguridad O unas terceras personas que puedan observar el hecho Usted señala que bajaba del ascensor con un carrito ¿Qué tenía el carrito? Lo que se puede evidenciar del carrito es que en la parte superior se observa como una maleta Y en esta maleta se observa como una circunferencia La cual tapó con esa manta, con una sábana, con una toalla, con un elemento Saltemos Javier al minuto 7.35 No, mucho Coloquemoslo en el minuto 3.40 y lo dejamos rodar hasta el minuto 7 Tres minutos lo dejamos rodar Ahí, ahí Se observa John Paulus como sigue mirando o dirigiendo su mirada hacia el fondo del parqueadero El lugar donde se encuentra la salida Bueno, una vez este sujeto observa hacia el fondo y no ve nada extraño o presencia de terceras personas Procede a llevar el carrito hasta el baúl Al interior de este carro Este carrito de mercado Podemos observar que lleva una maleta Con objetos o elementos muy pesados Con objetos o elementos muy pesados La fuerza que tiene que hacer para sacar este elemento de ese carrito es bastante Como les indicaba en la parte superior La cual está tapada Se observa una circunferencia Podemos observar también Cómo se baja el carro Una vez Ingresa este elemento a la parte trasera en el baúl Se puede evidenciar la suspensión del carro Cómo se baja por el peso Otra vez Vemos al señor John Paulus dirigiéndose hasta el fondo del parqueadero Mismo sitio donde se encuentra la salida de este edificio ¿Nos puede indicar cómo estaba vestido el señor John Paulus? Con prendas de vestir de color negro De aquí podemos observar ya El señor John Paulus en el vehículo tipo automóvil de color gris Haciendo maniobras para retirarse del lugar Juan Sebastián De estos minutos que se le han colocado el video 5 ¿Recuerda usted cuántas veces descendió el señor John Paulus al parqueadero? Seis veces Seis veces Doctor ¿Nos puede indicar cuál es la hora de salida del vehículo? 07 y 30 AM Perfecto Vamos ahora Javier Al colocar el DVD 1 El DVD 2 Perdón, DVD 2 Son 3 DVDs Señoría, aquí solo se pasarán 5 segundos de cada video Dado que no se permite adelantar Por eso fue necesario los videoclips que se introdujeron con otra servidora Simplemente para reconocerlos a efectos de que sean incorporados Juan Sebastián Juan Sebastián ¿Reconoce usted este video? Claro que sí doctor Es el piso octavo de edificio capa 12 ¿Ese piso que se observa ahí o qué es lo que se observa ahí nos puede precisar? En este piso son apartamentos en el cual en uno de ellos es donde presiden o pernautan el señor John Paulus y la señorita Valentina Trescuacias ¿De qué fecha hace ese video? 19 de enero del 2023 Perfecto Javier, pongamos el video número 2 del DVD 2 ¿Reconoce usted ese video señor testigo? Claro que sí doctor, el piso octavo del edificio capa 12 ¿Coloquemos en qué fecha? Del 19 de enero del 2023 ¿Nos puede precisar se trata del mismo piso del video anterior? Sí señor Javier, coloquemos el video número 3 Señor testigo, ¿nos puede informar de qué se trata? El mismo sitio, el piso octavo del edificio capa 12 Su señoría, objeción en ese momento Su señoría, que nos informe el ente fiscal a qué evidencia de la 1, 2, 3 y 5 en donde se encuentran esos videos Pues estoy verificando el informe, estoy haciendo seguimiento y no encuentro en donde se encuentran esos videoclips Señor fiscal, le corro traslado esa Sí, esos videos hacen referencia a los folios 6 Estoy hablando de la evidencia de su señoría que ya se ingresó Entonces le digo al ente fiscal de las evidencias De la evidencia 03 DVD Marca Tigers Premium Capacidad 4.7 Edificio capa 12 Capa 12 No más su señoría, entonces por continuar era solamente esa aclaración Gracias señoría Señor testigo, ¿de qué fecha es este video? 19-01-2023 ¿Qué piso alude este video? Piso octavo del edificio capa 12 Javier, démosle el otro video por favor Video número 4 Señor testigo, ¿de qué video se trata? ¿Qué observamos? Este es el piso octavo del edificio capa 12 ¿De qué fecha? 20-01-2023 Javier, démosle el video número 6 Javier, démosle el video número 6 El que sigue 5 perdón, 5 5 Señor testigo, ¿de qué fecha es ese video? 20-01-2023 20-01-2023 El piso octavo del edificio capa 12 ¿Es el mismo edificio que hemos observado en los anteriores videos? Sí señor Perfecto Javier, pasemos video número 6 ¿Reconoce usted señor testigo ese video? Sí señor El piso octavo del edificio capa 12 ¿Nos puede informar que es el mismo piso que se observa en los anteriores videos? El mismo doctor ¿Nos puede Javier, por favor, colocar el siguiente video? Video número 7 Señor testigo, ¿de qué fecha es este video? Del 20-01-2023 El piso octavo del edificio capa 12 Perfecto, sigamos con el DVD número 3 Video número 1 ¿Reconoce usted este video señor testigo? Sí señor, es el piso octavo del edificio capa 12 ¿De qué fecha es ese video? 21-03-2023 Perfecto Javier, video número 2 ¿Reconoce usted ese video señor testigo? Sí señor, piso octavo del edificio capa 12 ¿De qué fecha es ese video? 21-01-2023 Video número 3 Javier Señor testigo, ¿de qué fecha es ese video? Señor testigo, informe el que está observando usted en este video El piso octavo del edificio capa 12 El piso octavo del edificio capa 12 De fecha 21-01-2023 ¿Reconoce usted ese video? Sí señor Javier, video número 4 Señor testigo, ¿de qué fecha es ese video? Señor testigo, ¿de qué fecha es ese video? 21-01-2023 Video número 5 Javier ¿Reconoce usted ese video señor testigo? Sí señor, piso octavo del edificio capa 12 ¿De qué fecha? 21-01-2023 Video número 6 Javier Infórmele a esta audiencia si reconoce ese video Claro que sí doctor, video del piso octavo del edificio capa 12 ¿De qué fecha? 22-01-2023 22-01 Javier, colocarlo saltando hasta llegar al minuto 9-10 Aquí quisiera aclarar o dejar un punto importante Que es frente al apartamento donde residen estas personas Se observa una luz La cual es producida Al parecer tienen una ventana Señor testigo, ¿puede acercarse para que el estrado del señor juez sepa donde se refleja la luz? Expliquele a la audiencia Volvámoslo a colocar Javier, por favor Sí Prende el micrófono para que te escuchemos todos Nuevamente video número 6 Y colocarlo en el minuto 9 Iniciémoslo en el minuto 9 para que el testigo pueda explicar Tienes el micrófono prendido Javier Como particular en esta evidencia A lo que voy a señalar es la sombra o la luz refleja una ventana Y esto se ve a través de la puerta Lo que queda de espacio entre la puerta y el piso Démosle reproducir Javier Y señor testigo cuéntenos que sucede Es decir, se refleja esa luz y que sucede Como punto importante o del análisis que se realiza Se observa que aproximadamente entre las 8 y 8 y media de la mañana Se empieza a ver movimiento al interior del apartamento Doctor, si lo podemos avanzar hasta el minuto 9 Javier, démosle play por favor Ahí vamos bajando la velocidad Es en este momento donde empezamos a ver sombras Y donde se puede establecer que al interior del apartamento Ya se encuentra, ya hay movimiento de personas Usted nos señalaba que aproximadamente desde las 8, 8 y media hay movimiento de personas O los movimientos en ese reflejo que usted ha señalado Una situación al interior de ese apartamento ¿Qué día y qué hora era cuando se empiezan a ver esas sombras? 22 de enero del 2023 Aproximadamente desde las 8, 8 y media de la mañana Empiezo a observar este tipo de sombras al interior del apartamento En este momento, ¿qué hora es del 22 de enero del 2023 cuando vemos estas sombras de manera presencial? 0911 AM Ahí podemos apreciar sombras Ahí podemos apreciar sombras Con esto podemos inferir de que había movimiento al interior del apartamento Seguido de esto, siendo las 0911 con 5912 Se observa la salida del señor John Paulus Quien viste con una gorra de color azul Camiseta negra Pantalón jean Unos tenis Y se encuentra sacando lo que son bolsas de color negro del apartamento Perfecto Vámonos Javier Ahora con el DVD A video número 7 Perdón, video número 7 A efectos de que el testigo lo reconozca Señor testigo que observa El piso octavo del edificio Capadocio ¿De qué fecha es ese video? 22 01 2023 Nos puede Javier por favor Entonces ya nos vamos a trasladar A el DVD de Ferre Ingeniería Carrera 109 Número 23 G49 Mientras se ubica Javier Señor testigo, infórmele a la audiencia Porque estos videos El DVD 2 y el DVD 3 No permiten saltar Los minutos No es posible doctor Por el tipo de reproductor Esos reproductores O bueno Los archivos que descarga el DVD Descarga bastante tiempo Un tiempo Muy pesado Entonces Es por temas de reproductores Que es el mismo deber Quien lo descarga Que no podemos hacer Adelantar o atrasar Dicho video Perfecto Vamos ahora entonces Javier Su señoría Su señoría es el Elemento Evidencia 3 Un DVD Ferre Ingeniería Carrera 109 Número 23 G Javier reproduzcamos El video Número 1 Minuto 48 0 3 Para la defensa y el ministerio público Folio en 15 de el informe de fotogramas Minuto 48 De 8 0 3 Demole play Señor testigo ¿Reconoce ese video? Claro que sí doctor ¿A qué hace referencia ese video? Estas son las cámaras de La empresa Ferre Ingeniería Ubicada en la carrera 109 Número 23 G 49 Haciendo aclaración De que este lugar Se encuentra muy cercano al aeropuerto El Dorado de Bogotá ¿Y qué se observa en este lugar? Un parque La calle por supuesto Y en este parque se observan Unos Canecas Unos botes de la basura Javier Minuto 48 0 3 Aquí en este momento podemos observar Deténlo ahí El paso de un vehículo tipo automóvil de color gris El cual tiene características similares al observado al interior del conjunto edificio Capa 12 ¿Qué horas eran en ese momento? 14 48 24 No observo ¿Qué quiere ser que se? Para que nos precise bien ¿Qué horas eran? 14 14 48 24 ¿De qué día? Del 22 de enero del 2023 Perfecto Javier, coloquemos el video número 3 en el minuto 4650 Nos puede indicar que observamos señor testigo Se observa de igual forma la calle En la esquina superior izquierda observamos lo que es un parque Y en este hay unos botes de la basura Javier, minuto 4650, por favor Es el video número 3, ¿correcto? Si quieres retoma Javier, creo que está reproduciendo el video que no es Verifica, video número 3 Ese es Minuto Señor testigo, ¿reconoce ese video? Claro que sí, doctor ¿A qué hace referencia? A la cámara exterior, costado izquierdo, de la empresa Ferre Ingeniería Perfecto ¿Nos informa en este momento qué observa? Aquí podemos observar la calle y se observa el paso Siendo las 14.48.20 segundos de un Paralo ahí Javier De un automóvil de color gris Y posean el cual tiene características semejantes al observado anteriormente El interior del edificio Capagosia Gracias señor testigo Javier, vámonos al minuto 51.58 del mismo video No está reproduciendo, ahí Ahí Podemos observar nuevamente el vehículo Podemos decir que una vez arroja los elementos en el lugar de los hechos Se devuelve por la misma calle en dirección hacia el aeropuerto El Dorado Esto siendo las 14.53.19 A las 14.53.19 ¿De qué día? Del 22 de enero del 2023 ¿Nos puede indicar, señor testigo, esta cámara está localizada en qué parte de la ciudad? Como lo ha manifestado autor, claro que sí Hace Pertenece Más bien A la empresa Perre Que esto es en inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá Gracias Vamos a pasar ahora con la evidencia número 5 2 DVD Marca Tigers Premium Denominado Aeropuerto El Dorado Carrera 71 Carrera 71A Número 6C51 Vámonos para ese elemento Javier Javier, por favor Y vamos con el DVD Número 1 Entonces Exacto Démosle el reproductor Señoría, para efectos de que el despacho cuando vaya a analizar los elementos Debo señalarle lo siguiente Este DVD contiene en su interior el reproductor que se requiere para ejecutar los videos Como se está observando en la pantalla, Javier, dale doble clic al reproductor Ahí abre el programa Y vamos a reproducir en primer lugar El video denominado Cam Raya 11.03 Detengámoslo ahí Señor testigo ¿Reconoce usted ese video? Claro que sí, doctor Cámaras del Aeropuerto El Dorado, Bogotá Vámonos entonces para el minuto preciso Su señoría, aquí voy a explicar algo Aquí se está observando, señoría, que estos videos Ya tienen un... El minuto exacto que es de interés para la investigación Se encuentra acá Con una franja naranja Entonces lo vamos a reproducir desde ahí, que es lo pertinente Javier, démosle reproducir, señor testigo puede indicarnos Claro que sí, doctor Claro que sí, doctor En este momento podemos observar que junto a dos taxis se encuentra estacionado el vehículo automóvil de color gris Y se observa al señor John Paulus tomando las maletas para posteriormente ingresar al aeropuerto El Dorado De forma más gráfica, acérquese a la imagen e infórmele al señor juez donde está el señor John Paulus y el vehículo Como les decía, el vehículo de color gris se encuentra estacionado junto a dos taxis Y en la parte izquierda ya descendió el señor John Paulus y tiene sus maletas Posteriormente para el ingreso al aeropuerto El Dorado Infórmele señor testigo de qué fecha es ese video y la hora Video del 22 de enero del 2023 siendo las 4 y 36 De la mañana o de la tarde? De la tarde Vamos ahora Javier con el video que se denomina video móvil 5 Señor testigo reconoce usted ese video? Claro que si doctor, al interior del aeropuerto El Dorado ¿Nos puede precisar qué se está observando en este momento? En este momento podemos observar la zona de migración en la cual se encuentra haciendo su paso el señor John Paulus Señale dónde está el señor John Paulus por favor ¿Cómo está vestido? Con prendas de color negro, gorra y gafas ¿Qué hora es en ese momento cuando está en la zona de migración? Siendo el día 22-01-2023 son las 5 y 23 p.m. Aquí ya observamos que toma sus pertenencias una vez pasa por la zona de migración Se pone su moral de color verde y se sigue desplazando al interior del aeropuerto Vamos a ver con el video denominado CAM 343 Y lo colocamos en la franja naranja ¿A qué hace referencia señor testigo? ¿Lo podemos detener ahí por favor? ¿En primer lugar reconoce usted ese video? Claro que sí doctor, este video es del aeropuerto El Dorado Y las cámaras se encuentran ubicadas ya para abordar el avión ¿A qué horas era ese momento? Siendo el 22 de enero de 2023 las 10 y 50 p.m. Javier, retrocedámoslo 5 segunditos Describimos qué ocurre, dale play Javier, gracias Aquí podemos observar al señor John Paulus El cual hace su desplazamiento por estos pasillos El cual viene con camiseta negra, pantalón jean, tenis grises Su morral de color verde, el cual pudimos observar en el paso migratorio Y en la mano lleva lo que al parecer es una chaqueta Con gafas y tapabocas Perfecto, vamos Javier con el DVD 2 De la misma evidencia DVD 2, no video 2, sino DVD 2 Pongamos el video número 2 Que se denomina Cam 150.06 Y lo ponemos en el minuto 4.32 Justo ahí Señor testigo ¿Reconoce usted ese video? Claro que sí doctor Las cámaras externas del aeropuerto El Dorado ¿Nos puede indicar qué día era? El 22 de enero de 2023 Siendo las 4.32 pm ¿Podemos detenerlo ahí? Detengámoslo ahí, gracias En este momento observamos el vehículo tipo automóvil de color gris Con características similares a las del vehículo que observamos al interior del edificio Capadocia El cual era conducido por el señor John Paulus Haciendo arribo al aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá Perfecto Ese señálele por favor al señor juez Gracias Señor testigo Señor testigo Javier por favor pongamos El video Número 4 Que se denomina Cam 30708 Señor testigo Señor testigo Reconoce usted este video Claro que sí doctor Cámaras del interior del aeropuerto El Dorado ¿Podemos detenerlo ahí? Detengámoslo ahí Detengámoslo ahí Infórmele a esta audiencia ¿De qué fecha es ese video? Este video es del 19 de enero del 2023 ¿A qué horas? Doc puede mover el mouse un poquito de la hora por favor Javier Mojamos el mouse Es que no se observa la hora ¿A qué hora será? 842 ¿Qué se observa? ¿Qué estamos viendo en este momento? En este momento observamos su arribo a la ciudad de Bogotá por el aeropuerto internacional El Dorado del señor John Paul Quien viste Con un saco de color gris En su espalda lleva un morral de color gris Pantalón amarillo En su mano izquierda lleva el morral de color verde Y en su mano derecha lleva una maleta grande de color azul En la cual podemos decir que es la misma que saca o que mete al baúl del carro en el edificio Capadocio Perfecto Perfecto Gracias señor testigo Señor testigo usted indicó que de estos videos que ha reconocido en esta audiencia Elaboró un fotograma Cuéntenos de manera específica ¿En qué consiste? ¿O por qué se elabora un fotograma? Claro que sí doctor Esto se hace con el fin de Analizar, observar Hacer un seguimiento detallado de un antes, durante y después de unos hechos En este caso La muerte de la señorita Valentina Tres Palacios Estos videos que hemos visto ¿Usted le realizó esas imágenes en el fotograma? Claro que sí Se precisan Imágenes de todas las evidencias recolectadas Si usted observara ese fotograma ¿Podría reconocerlo? Claro que sí doctor ¿Por qué lo podría reconocer? Porque fui yo quien lo elaboró Y al final del informe Están mis datos Como investigador Señoría con la finalidad de incorporación De introducirlo como prueba Previo a que el testigo lo reconozca Como suyo La fiscalía solicita el traslado De el informe De investigador de campo FPJ 11 Del 24 de enero del 2023 A efecto del reconocimiento Y previo traslado al señor defensor Y a la señora procuradora A su señoría Muchas gracias O sea Fiscal Javier ya puede salirte del video por favor Busca el pdf Del informe por favor No hay objeción No hay objeción Por parte de la defensa Y a la señora procuradora Y a la señora procuradora Y a la señora procuradora ¿Cuál informe le da esta audiencia Qué elemento le ha sido puesto de presente? Claro que sí doctor Un informe investigador de campo FPJ 11 De fecha 24.01.2023 Siendo las 23 horas Es el mismo informe Que se está compartiendo en pantalla Para el que lo conocen Las demás partes intervinientes Sí señor Infórmele a esta audiencia Si reconoce ese informe Claro que sí doctor Como lo mencioné antes Al final del informe Se encuentran mis datos Y mi firma Ese informe ¿De qué trata? Este informe Conocido como fotogramas Trata o Se realiza De acuerdo a la observación De los videos De un análisis detallado De cada una de las evidencias Posterior a esto Se realiza Lo que son Capturas de pantalla Las cuales se fijan O se plasman En este investigador de campo Y Se les realiza Una breve descripción ¿Qué elementos ¿Qué elementos Tuvo usted En cuenta Estuvo usted En este fotograma Para realizar el mismo? Doctor Un computador Con paquete Office Ajá Entonces comp donné Comp 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 C c son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En adelante, un total de 81 imágenes las cuales comprenden el análisis de las 5 evidencias aportadas. Perfecto. Explíquele a esta audiencia qué imágenes se obtuvieron indicando el contenido de cada una de ellas. A ver, agrandemos un poquito el informe para que se pueda observar mejor. Perfecto. Señor testigo, tiene usted la palabra para que responda a esta pregunta. Gracias, doctor. Comprende el ingreso del vehículo por el parqueadero del conjunto Altavista El Mirador. En la siguiente página lo que son... ¿De qué fecha? Vamos precisando las imágenes con fecha para que quede claro. Claro que sí, doctor. Con fecha 2001-2023. Continúe. También podemos desde la imagen número 5, haciendo referencia que es del día 2001-2023, desde las 06-09-26 horas, hasta la imagen número 7 del día 2001-2023, hacemos referencia del estacionamiento del vehículo en el lugar de parqueo indicado por la señorita Valentina Tres Palacios. Y en el cual también en la imagen número 7 observamos que del vehículo de color gris desciende el señor John Paulus, como podemos observar en la imagen, en la parte de contorno rojo, un círculo de contorno rojo al costado derecho, a quien se identifica como sospechoso. Las siguientes imágenes, desde la imagen número 8 del día 2001-2023 hasta la imagen número 12 del mismo día 2001-2023, podemos observar y de igual forma el estacionamiento del vehículo al interior del conjunto residencial Altavista, lugar donde vivía la señorita Valentina Tres Palacios, y en la imagen número 11, hacemos referencia, la imagen número 11 del día 2001-2023, se establece, se hace referencia de la forma en cómo se saluda el señor John Paulus con la señorita Valentina Tres Palacios, que es de beso en la boca. Posterior a esto, ya seguimos con él, la segunda evidencia, inicia desde la imagen número 13, la cual hace referencia al edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 21-17, en donde podemos establecer en la imagen número 14, que para el día 19-01-2023, siendo las 8.53 con 57 horas, se observa que llega al piso octavo del edificio Capadocia, el señor John Paulus, con una maleta de color azul, junto a esto hay una maleta de color verde, observamos las prendas de vestir, como lo habíamos descrito en el video en su arribo a la ciudad de Bogotá, saco gris, pantalón amarillo y a la espalda una maleta de color gris. La siguiente imagen nos puede indicar la hora en que arribó al edificio Capadocia, siendo las 08.53 con 57, del día 19-01-2023. Continúe, señor testigo. Acá ya observamos de la imagen 15 a la imagen número 17, el señor John Paulus se cambia de ropa. Esto es del día, seguimos con el día 19-01-2023, desde la 09.05.01 hasta la imagen número 17, que siendo las 11.20.54 horas del día 19-01-2023, se observa al señor John Paulus dirigiéndose hacia el ascensor. En la siguiente imagen, imagen número 18, tenemos que siendo las 11.25.53 horas del día 19-01-2023, en la imagen extraída del piso 8, podemos apreciar a quien se denomina como sujeto sospechoso en compañía de una persona de sexo femenino, a quien se denomina en este caso como compañera, la cual viste con prendas buzo gris, lleva una maleta, un maletín de color negro, pantalón jean y tenis blancos, haciendo referencia a que esta mujer ingresa al apartamento del señor John Nelson Paulus, siendo las 11.25.53 horas. Y en la imagen número 19, siendo las 12.56.52 horas del día 20-01-2023, podemos observar la salida de la señorita o la femenina, a quien se denomina como compañera. Este John Paulus la acompaña hasta la salida del edificio, bajando por el ascensor. Siguiente imagen número 20, aquí podemos observar que siendo las 07.18.29 horas, del día 20-01-2023, se aprecia que en el piso octavo del edificio Capadocia llega el señor John Paulus, a quien se denomina como sujeto sospechoso, este viste con una camisa de color azul, un maletín gris a la espalda. Observamos en compañía de una femenina, de una persona de sexo femenino, a quien se denomina como víctima, en este caso la señorita Valentina Tres Palacios, llegando al apartamento, al piso octavo, apartamento en el cual se iban a quedar, es de resaltar la maleta de color rosado, que trae la señorita Valentina Tres Palacios. La siguiente imagen, de la imagen 21 y 22, del día 20-01-2023, desde las 7 y 33 hasta las 7 y 39, podemos observar que este sujeto sigue ingresando elementos en compañía de la víctima al apartamento ubicado en el piso octavo del edificio Capadocio. Posterior a ello, las siguientes imágenes, imágenes 23-24, hacemos relación, que siendo las 0904 horas y 0908 horas del día 20-01-2023, observamos a la señorita, a quien se denomina como víctima, Valentina Tres Palacios, saliendo e ingresando apartamento ubicado en el piso octavo del edificio Capadocio. La imagen número 25, podemos observar o hacemos referencia de que siendo las 09-46 con 02 horas del día 20-01-2023, se aprecia al señor John Paulus saliendo con la femenina, quien se denomina como víctima, en este caso Valentina Tres Palacios, los cuales salen de su apartamento y salen de este edificio. En la imagen 26, siendo la 01-01-54 horas del día 21-01-2023, podemos observar nuevamente la llegada de estas dos personas, hablando del sujeto sospechoso, a quien se denomina como John Paulus, y a la víctima, la señorita Valentina Tres Palacios, llegando al piso octavo, a su apartamento en el edificio Capadocio. Las siguientes imágenes, imagen 27 y 28, podemos decir que siendo las 01-18 con 50, del día 21-01-2023, se observa a la breja hablando a las afueras del apartamento, la siguiente imagen podemos observar a la señorita Valentina Tres Palacios, quien había salido del apartamento a recoger, puede ser un domicilio, en el ascenso en el ascenso. Las dos siguientes imágenes, lo que son 29 y 30, dice que siendo las 02-59.09 horas del día 21-01-2023, acá podemos observar otra vez al señor John Paulus saliendo del apartamento en compañía de la señorita Valentina Tres Palacios. En la imagen número 30, siendo las 07-08-01 horas del día 21-01-2023, podemos observar que en el piso octavo del edificio Capadocia, regresan el señor John Paulus y la víctima a quien conocemos como Valentina Tres Palacios. La siguiente imagen es lo que son imagen 31 a la 33, siendo las 12 y 40 con 08 horas del día 21-01-2023, observamos a John Paulus, el cual sale por un domicilio hasta el ascensor. En la imagen número 32, siendo las 10.43 con 35 horas del día 21-01-2023, en el piso octavo del edificio Capadocia, observamos al señor John Paulus, quien se denomina como sospechoso, y a la señorita Valentina Tres Palacios. Quiero resaltar algo acá, doctor, y es que en esta imagen es el último momento en que se observa por videos y o cámaras con vida a la señorita Valentina Tres Palacios. Ya lo que es la imagen 34, dice que siendo las 09-12-08 horas del día 22-01-2023, observamos saliendo del apartamento al señor John Paulus, quien viste con una camiseta de color negro, o pantalón jean, usa gorra, gafas, y en sus manos empieza a sacar lo que son varios elementos que se encontraban al interior de la residencia. En las imágenes 35 a la 39, podemos apreciar que el señor John Paulus sigue sacando lo que son bolsas de basura. En la imagen número 36, quiero hacer aclaración de que este sujeto se encuentra sacando una maleta en la mano derecha de color negro y la maleta de color rosado perteneciente y la cual sacaron de la casa de Valentina Tres Palacios. Siguiente imagen número 37, quiero hacer referencia también que siendo las 09-21-06 horas del día 22-01-2023, el sujeto a quien señalamos como sospechoso que porta o que viste una gorra, dafas, camiseta de color negro y jean, sigue saliendo con pertenencias de la señorita Valentina Tres Palacios. En esto las dos siguientes imágenes, lo que son 38 y 39, siendo las 09-38 y 20, entre las 09-38 y 20 y las 09-51-06 del día 22 de enero del 2023, observamos el ingreso del señor John Paulus al apartamento en el piso octavo del edificio Capadocia haciendo referencia de esta imagen número 39 que llega el señor John Paulus con un carrito para mercar. La imagen número 40. En esta imagen número 40 tenemos que siendo las 10-01-12 horas del día 22 de enero del 2023, observamos al señor a quien se denomina como sujeto sospechoso, en este caso John Paulus, saliendo del apartamento ubicado en el piso octavo del edificio Capadocia con el carro de mercado y al interior de este había una maleta. encima de esta maleta se observa o se determina que posiblemente lleva a quien se denomina como víctima haciendo referencia de que según indicaciones y según lo manifestado por el investigador líder a quien se denomina como víctima Valentina Tres Palacios es encontrada en el lugar de los hechos al interior de una maleta con lo que al parecer es su cabeza por fuera haciendo alusión de que en esta imagen la circunferencia que vemos debajo del letrero de víctima y está tapado con lo que puede ser una manta una cobija una toalla ya lo que son las imágenes siguientes señor testigo puede precisar de que color era la maleta de acuerdo a los videos que usted observó ok como indicaba la maleta es de color azul con la misma o características semejantes a con la que llega el señor Paulus una vez hacia arriba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá seguimos con las imágenes 41 41, 42 43 y 44 aquí podemos observar que desde las 07, 12 20 horas hasta las 09, 47, 04 del día 20, 01 20, 23 observamos la llegada al patiadero del edificio Capadocia de un automóvil de color gris un vehículo automóvil de color gris y de estos de este perdón se bajan los sujetos a quien denominamos como sospechoso y víctima en este caso John Paulus y la señorita Valentina Trepalacios Juan Sebastián infórmele a esta audiencia si se determinaron las placas de ese rodante claro que sí doctor de acuerdo al análisis de la cámara ubicada en el parqueadero del edificio Capadocia podemos establecer que las placas de identificación de este vehículo automóvil de color gris son JNL 991 el cual es conducido por John Paulus continúe sigo doctor en las imágenes como les manifestaba de la 42 a la 44 observamos a estos dos sujetos a quien se denominan como sospechoso y víctima bajando los elementos las maletas las bolsas las cuales fueron sacadas del lugar de residencia de la señorita Valentina Tres Palacios ubicado en el edificio o conjunto Alta Vista El Mirador las siguientes imágenes lo que son de la 45 a la 50 en el folio número 13 dice que siendo las 09 52 con 50 horas hasta imagen 45 y 46 podemos observar el vehículo tipo automóvil de color gris el cual es parqueado al interior del parqueadero del edificio Capadocio allí en la imagen número 47 observamos como lo indiquen la 01 doble 0.53 horas del día 21 21 01 2023 en el sótano en la cámara sótano 2 oriental observamos a la pareja descender del vehículo y dirigirse hacia los ascensores para subir al apartamento esto en las imágenes 48 49 y 50 podemos observar que este sujeto va varias veces hacia el vehículo lo que es la imagen en la imagen número 48 siendo la 09 14 con 05 horas podemos observar del 22 01 2023 se aprecia el sujeto denominado como sospechoso el cual llega al sótano y en sus manos lleva lo que al parecer son unas bolsas de basura en la imagen número 49 siendo la 09 17 con 12 horas del día 22 01 2023 en la cámara sótano 2 oriental observamos a quien se denomina como sujeto sospechoso desplazándose hacia su vehículo con lo que al parecer son las pertenencias y la maleta de la señorita valentina tres palacios la de color rosado y maleta de color negro ya lo que son imagen desde la 51 aquí observamos de que en esta imagen el señor John Paulus siendo la 09 23 con 27 horas del 22 01 2023 se dirige hacia su vehículo y con el fin de abrir el baúl y como se mencionaba antes esto con el fin de abrir espacio sacar unos elementos cosas que se encontraran en el baúl para posteriormente poder ingresar la maleta en el baúl seguimos con la imagen número 51 lo que son imágenes 51 y 52 dice que siendo las 0 305 horas del día 22 01 2023 en la cámara sótano 2 oriental observamos a quien se denomina como sujeto sospechoso llevando consigo un carrito de mercado y que en su interior se encuentra una maleta de color azul y en la parte superior donde se encuentra una circunferencia va tapado con lo que es una sábana una manta algo de color verde esto con dirección hacia el vehículo ya podemos pasar a la imagen número 52 donde se establece que siendo las 10 05 con 04 con 34 perdón del día 2201 2023 en la cámara del sótano 2 oriental se aprecia al sujeto sospechoso sacando del vehículo del carrito lo que al parecer es la maleta en donde se encuentra la víctima Valentina y que al observar los videos hacía referencia que este sujeto hace una fuerza extra más de lo normal para poder sacar el elemento del carrito e ingresarlo al baúl de su carro también se apreció o se observó que al momento de ingresar esta maleta al baúl de su carro se puede establecer que este vehículo por el peso del elemento baja la suspensión ya lo que son imágenes 53 y 54 hablamos de la salida del sujeto sospechoso denominado John Paulus del edificio Capadocia la siguiente evidencia la observamos en la imagen número 55 la cual hace referencia a ferreingeniería ubicado en la carrera 109 inmediaciones al aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá aquí en esta en la imagen número 56 y 57 siendo las 14 y 48 con 20 horas del día 22 01 20 23 observamos el paso del vehículo transitando por la carrera 109 con calle 23 G en esta imagen se aprecia el vehículo tipo automóvil de color gris el cual es conducido por el señor John Paulus en la imagen número 57 dice que siendo las 14 y 48 con 20 del día perdón 22 01 20 23 podemos se realiza zoom a la imagen y allí podemos establecer que los números o las placas de identificación inicia con J y que los números pertenecen al 991 seguimos con la imagen número 58 y sin de la 58 a la 60 seguimos apreciando siendo las 14 53 con 20 horas del día 22 01 2023 observamos el paso del vehículo transitando por la carrera 120 109 con calle 23 se observa el paso del vehículo de color gris conducido por el señor John Nelson Paulus la imagen número 61 hacemos referencia a una nueva evidencia la cual pertenece al colegio María Matilde esto ubicado también en la carrera 103 número 23 de 35 haciendo alusión o cabe resaltar que este esta evidencia de este colegio se encuentra a una cuadra del lugar de los hechos en la imagen número 62 dice que siendo la 0303 con 47 horas del día 2201 2023 se aprecia el vehículo sospechoso transitando por la carrera 109 en el sentido vial norte sur la siguiente imagen siendo la 0305 08 horas del día 2201 2023 podemos observar que el vehículo del vehículo sospechoso desciende y se dirige hacia los contenedores de basura imágenes imágenes 64 a las 66 comprendidas entre las 0305 16 horas y las 0307 18 horas del día 22 de enero del 2023 en estas imágenes haciendo zoom podemos observar en en este recuadro de contorno rojo que al interior hay un contorno rojo un círculo de contorno rojo señalando el vehículo tipo automóvil de color gris junto a los contenedores de basura los cuales se encuentran ubicados ahí en el parque ya lo que son las imágenes 67 68 69 y 70 hablamos comprendidas entre las 0307 26 y las 0308 51 horas del día 22 de enero del 2023 podemos apreciar el movimiento del sujeto sospechoso o a quien se denomina como sospechoso en este caso el señor John Paulus bajando del vehículo las pertenencias en este caso del baúl una maleta y tirándola en los contenedores o junto a los contenedores de basura ubicados en el parque la siguiente evidencia la podemos apreciar en la imagen número 71 la cual trata del aeropuerto internacional el dorado ubicado en la ciudad de bogotá en la carrera 71 alma número 6 acá en este en esta podemos hacer referencia desde la imagen número 72 a la y 73 podemos hacer referencia del ingreso de el señor John Paulus arriba del señor John Paulus siendo el 19 01 2023 al aeropuerto internacional el dorado la imagen número 74 tenemos que siendo las 08 42 con 14 horas se aprecia del día 19 01 2023 se aprecia a quien se denomina como sujeto sospechoso en este caso el señor John Paulus saliendo del aeropuerto internacional el dorado con prendas de vestir de color saco gris pantalón amarillo en la espalda lleva una maleta de color gris en la mano izquierda lleva un morral de color verde y en la derecha lleva una maleta de color azul haciendo aclaración que es la misma maleta que sale del apartamento en el piso octavo del edificio capadocia al interior de un carrito y tapado con una manta seguido a esto las imágenes 75 76 77 desde las 8 y 43 08 hasta las 08 45 con 29 el día 19 de enero del 2023 una vez hace su arribo por el aeropuerto nacional el dorado a la ciudad de bogotá el señor John Nelson Paulus toma el vehículo de color gris y se retira del lugar imagen número 78 acá en esta imagen número 78 podemos decir que siendo las 04 32 con 28 horas del día 22 de enero del 2023 se realiza zoom a la imagen donde se puede observar que el vehículo o la identificación de este vehículo automóvil de color gris pertenece a las letras JNL 991 y se observa la llegada o el arribo al aeropuerto del dorado en la ciudad de bogotá en la imagen número 79 siendo las 04 34 con 53 horas del día 22 de enero del 2023 observamos como se había descrito en los videos el vehículo de color gris junto a los dos taxis y en círculo de contorno rojo podemos apreciar a quien se denomina como el sujeto sospechoso en este caso el señor John Paulus dispuesto a ingresar al aeropuerto internacional del dorado imagen número 81 desde las 05 23 con 59 hasta las 10 y 50 con 25 horas del día 22 01 2023 haciendo su paso en la imagen número 80 su paso migratorio y en la imagen número 81 es cuando ya observamos por última vez al señor John Paulus a quien se denomina como sujeto sospechoso caminando por los pasillos con dirección a tomar su vuelo gracias gracias Juan Sebastián Javier podemos dejar de compartir gracias señor testigo infórmele a esta audiencia y al señor juez en qué momento es decir el día en que el señor John Paulus y la víctima Valentina Tres Palacios llegan al edificio Capadocia claro que sí doctor dice que siendo el 20 de enero del 2023 07 18 29 horas hacen su llegada al piso octavo del edificio Capadocia esto es hora de la mañana hora de la tarde hora de la noche PM infórmele a esta audiencia si con anterioridad al 20 de enero del 2023 ingresó al edificio otra persona diferente a Valentina Tres Palacios claro que sí doctor en la imagen número 19 para el día 20 01 2023 siendo las 12 y 56 con 52 AM se observa perdón siendo las 11 25 con 53 del día 19 01 2023 se observa la llegada de una persona de sexo femenino a quien se denomina como como compañera ingresando al apartamento del señor John Paulos ubicado en el piso octavo del edificio capa 12 esa persona salió de ese edificio si señor ella vuelve y sale el 20 de enero del 2023 siendo las 12 y 56 con 52 AM es decir aproximadamente cuánto tiempo permaneció esta mujer en el edificio capa 12 piso octavo con el señor John Paulos un aproximado de hora y 20 hora y media al interior del apartamento infórmele a esta audiencia de acuerdo a los a los fotogramas expuestos si del 20 de enero del 2023 hasta el hasta el 22 de enero del 2023 ingresó persona diferente a el señor John Paulos o Valentina tres palacios a dicho edificio a dicho piso octavo en el análisis no se observa a nadie ingresando a nadie externo o diferente al señor John Paulos y la señorita Valentina tres palacios infórmele a esta audiencia y al señor juez si se ve salir viva caminando a la señora Valentina tres palacios no señor no sale caminando al momento de retirarse del apartamento infórmele a esta audiencia durante el lapso del 19 de enero del 2023 al 22 de enero del mismo año cómo era la forma en que caminaba el señor John Paulos de acuerdo a los videos una forma normal como sin preocupaciones sin nada la persona camina muy natural usted señaló tanto en el video como en el fotograma que cuando desciende con la maleta azul en el carrito con una manta o una toalla o sábana como la ha denominado él hace una fuerza más allá de lo normal señala usted porque se indica que hace una fuerza más allá de lo normal usted que pudo observar cuando va a ingresar este elemento esta maleta al vehículo se observa que este sujeto hace una fuerza extra es le más allá ¡Gracias! ¡Gracias! Su señoría, la Fiscalía ha acabado su interrogatorio con el testigo, solicita una vez se surta al contrainterrogatorio la incorporación del informe de investigador de campo FPJ11 del 24 de enero del 2023, donde están las imágenes proyectadas. Así mismo, cuatro evidencias, denominada Evidencia 1, respecto de un DVD del Conjunto Altavista Almirador, carrera cuarta, número 142, tres DVDs, marca Tigers Premium, edificio Cappadocia, calle 101, número 2117. La Evidencia 3, que es un DVD, marca Tigers Premium, edificio Cappadocia. Carrera 109, número 20. Apagalo, carrera. Ya, listo. Y la Evidencia número 5, 2 DVD, marca Tigers Premium, capacidad 4.7 gigas, igual que los anteriores, pero con el manuscrito Aeropuerto El Dorado, carrera 71. El cual el testigo ya reconoció, al igual que el informe de fotograma. Su señoría, muchas gracias. Bien, entonces a continuación le concedo la palabra a defensa para que si desea contrainterrogar al testigo. Sí, su señoría, muchas gracias. Buenos días, Juan Sebastián, mi nombre es Freddy Espíndolo, soy el abogado de la defensa. Doctor, buenos días. Le voy a hacer unas preguntas, solamente me responde sí o no, a las que le diga si son afirmativas o negativas, y algunas aclaratorias pues ya se tendrá que referir al juez respecto de lo que se le vaya a preguntar. Juan Sebastián, usted nos indicó que hizo algunas labores de investigación dentro de esta investigación, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Esa labor de investigación fue la de realizar alguna observación y captura de pantallas de los videos aportados dentro de la investigación? Sí, señor. ¿Le puedo preguntar a usted si usted fue quien obtuvo esos videos que se tuvieron en cuenta, no solamente acá en esta audiencia, sino en el informe y los fotogramas? Sí, yo fui quien realizó las copias espejo y posterior a eso el análisis de los videos. Usted nos puede indicar si aparte de esa labor de observación, de captura y de elaborar este informe ya manifestado y haber obtenido esa información de los videos, ¿usted realizó alguna otra labor investigativa dentro de este asunto? No, señor. Usted nos puede informar si usted tiene algún grado o tuvo, usted nos manifestó que había tenido unos estudios de policía judicial, ¿dentre ellos usted ha tenido algún estudio de morfología forense? No, señor. ¿Usted ha hecho estudios, dentro de esos que nos manifestó, si usted ha hecho estudios conductuales o comportamentales humanos o hacer un perfil criminológico de algún ciudadano? No, señor. ¿Usted dentro de este asunto nos puede indicar si realizó o no realizó previamente un estudio morfológico? No, señor. Cuando usted realiza este informe, y ya nos lo manifestó acá, que hace este, esa recolección de esos elementos, aparte de los elementos que usted recolectó, ¿le fueron puestos a usted a disposición otros para poder elaborar estos informes de investigador de campo y lo que nos indicó en su contestación a la fiscalía del interrogatorio? No, señor. Solamente las evidencias, analizar. Usted se le puso de presente el informe de investigador de campo, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Usted nos puede indicar si dentro de ese informe usted se refirió con el nombre, documento de identificación del señor John Paulus? ¿Sí o no? No. ¿Y de la víctima? Tampoco. ¿Le puedo indicar al despacho por qué usted manifiesta el día de hoy si no había realizado previamente estos estudios de morfología y víctima? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Usted buscó esos elementos para poder identificar al señor John Nelson Paulus o a la víctima para usted asegurar? ¿O la víctima? 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 Se nos acabó. Se nos dice y nos manifiesta que el líder de la investigación le da una información y que usted también puede obtener otra información para verificar. Estamos hablando estrictamente de la verificación o identificación, no solamente del señor John Nelson Poblos, sino también de la víctima, dado que usted no lo manifestó, ya no lo indicó en el informe. Quiero preguntarle, ¿usted realizó labores de verificación e identificación de la víctima y el victimario? Sí, señor. Usted también le indicó al ente fiscal que hubo para usted en su observación que hace de estos videos y de esos elementos. Que existía un exceso en una fuerza que se hace cuando aparece un sujeto que aparece en esos videos. Intenta introducir en el baúl del carro una maleta. ¿Eso es cierto? Sí, señor. ¿Usted manifestó también decir que ese exceso en esa fuerza no es algo normal? ¿Eso es cierto? Sí, señor. Sé el esfuerzo de más que hace para ingresar esta maleta. ¿Usted nos puede decir cuánta carga soportaba una maleta de esas que usted observó de manera normal? ¿Algún aproximado? Lo normal o establecido para este tipo de maletas de ese tamaño son aproximado de 20-25 kilos. ¿Para usted cuánto sería entonces anormal ese exceso de fuerza? Se habla de el esfuerzo de más que tiene que realizar esta persona, no para levantar una maleta con ese peso. ¿Dentro de sus labores usted pudo observar o tuvo conocimiento de cuánto pesaba dicho elemento? No, señor. ¿Usted nos manifestó para que nos conteste sí o no? La labor realizada era hacer un seguimiento desde que el ciudadano John Nelson Poulos ingresó al país, realizó unas actividades en el país y cuando sale del país, es decir, antes, durante, concomitantes a los hechos y posteriores al hecho. ¿Eso es cierto? Sí, señor. ¿Usted, aparte de estas labores que ya nos indicó y de estos sitios, buscaron más elementos o hubo otra información adicional que se pudiera tener en cuenta de lo que realizó el señor John Nelson Poulos? Esa información la tiene el investigador líder. Es decir, usted solamente cuenta con esta información que nos acaba de indicar, ¿sí? Sí, señor. ¿Usted nos puede manifestar a qué horas fue la hora de salida del edificio Capadocia del día 22 de enero del año 2023? El señor, al parecer, el sospechoso y la víctima. En la imagen número 40, perdón, saliendo del apartamento, el 22 de enero del 2023, siendo las 10.01 con 12 horas. ¿Horas de la mañana o de la mañana? AM, sí, señor. Después usted también nos manifestó en su contestación, en el directo, que luego aparecen unas cámaras de ferreingeniería. ¿Eso es correcto? Sí, señor. ¿Usted nos puede indicar qué dirección es la de ferreingeniería para que nos quede claridad? Carrera 109, número 23, G49. ¿Puede indicar cuál es la dirección del edificio Capadocia? De casualidad, ¿sabe qué tipo de localidad es o en qué parte de la ciudad? Es decir, voy a formular la pregunta para ver si hay claridad. El edificio Capadocia queda en la misma localidad de Fontibón, donde queda Ferre... No. Si no recuerda o no sabe la pregunta, solamente contesta que no sabe. No. Listo, muchas gracias. Usted nos acaba ya de manifestar dos circunstancias especiales. No solamente de que usted estaba haciendo el seguimiento del señor, al parecer, John Nelson Poulos. Esa fue la labor. Y la segunda situación, que él sale a las 10 de la mañana y serón minutos aproximadamente, no vamos a ser tan concretos, del día 23 de enero del año 2023 y... 22, perdón, de enero del año 2023 y que sobre el 22 de enero del año 2023, sobre las 14 y 48, está la otra cámara que vimos acá, la evidencia número 3, si no mal recuerdo, que voy a dejar acá la verificación para no confundir al testigo. La evidencia número 3 dice, efectivamente, Ferre Ingeniería. Hay un interreno de aproximadamente, y se puede evidenciar, de 2 horas y 40 minutos aproximadamente. Usted hizo el seguimiento respecto de ese tiempo, desde que sale del edificio de la Capadocia de ese vehículo, al parecer con el sospechoso y la víctima, hasta Ferre Ingeniería Duncan, que vuelve y aparece en esos videos que ya vimos. ¿Usted sabe qué pasó en ese interreno? No, señor. Gracias. ¿Usted nos puede indicar, dentro de esta labor y dentro del informe, nos señala una circunstancia? Y es que nos indique o le indique al despacho qué significa la suma de verificación o suma de comprobación frente a los videos o las huellas hash o que, bueno, nos explique, le dé claridad al despacho qué significa esa verificación de suma, la suma de verificación. Claro que sí, doctor. ¿Cuál es lo cual es único para cada archivo dentro de dicha evidencia? ¿Es decir que eso nos permite identificar no solamente el video, sino la autenticidad del mismo? Sí, señor. ¿Usted nos puede indicar, para que quede claridad al despacho, la evidencia número 2 equivale a los videos que vimos acá y los fotogramas del edificio Capadocia? Es decir, si corresponde esa evidencia número 2 al edificio Capadocia. Sí, señor, porque al inicio del informe, en el número 7, en el punto número 2, relaciono las evidencias enumeradas, evidencia 1, evidencia 2, al cual hace referencia a un DVD marca Tigers Premium, capacidad .4.7 GB, sin serial, con manuscrito edificio Capadocia, calle 101, número 21 y 17. ¿Puede indicar si esa suma de verificación se pudo comprobar respecto de esa evidencia número 2? De igual, se le deja una nota de que no es posible generar esta huella hash, toda vez que genera error al momento de realizar la identificación. ¿Usted nos puede manifestar si fechas, horas de los récords de los videos que usted recolectó, si los mismos correspondían o no correspondían a los obtenidos? Es decir, a la realidad de efectivamente el momento en que se ocurrieron estos hechos. ¿Sí se pudo determinar eso? Es decir, fechas y horas que concordaran con el momento de los hechos. Claro que sí, doctor, nosotros estamos haciendo o hacemos un paso a paso, una línea de tiempo. Al momento de llegar a los DVRs, a encontrarnos con estos dispositivos, hacemos la comparación de fecha y hora que concuerde con la fecha y hora real. ¿Usted recuerda haber dejado algún tipo de nota dentro de ese informe de que no coincidía la verificación del tiempo, hora o fecha? Se hace una nota, no diciendo que no coincida, sino haciendo la aclaración de que por desconocimiento de algunos técnicos o el estado de los dispositivos de almacenamiento como lo son los DVRs, podemos tener un cambio de fecha y hora. Eso es dependiendo la configuración del DVR o en su defecto el técnico conocedor del tema. Su señoría, con el fin de impugnar credibilidad frente a la respuesta anterior, toda vez que se dejó una nota totalmente diferente a la respuesta, le solicito el uso de poder correr traslado no solamente ese informe de investigador de campo en formato FPJ-11, ya que se corrió traslado también aquí testigo y que obviamente se sentaron las bases con el ente fiscal y en los cuales nos estamos refiriendo el día de hoy, con el fin de que el testigo lea solamente una parte de la anotación que realizó en el informe que él mismo elaboró. Entonces, con ese fin, su señoría, le solicito la autorización para poder correr traslado de este informe investigador de campo a las demás partes intervinientes y así mismo pueden hacerlo de presente al testigo. O sea, señor defensor. Fiscalía sin inconvenientes, señorías, es el mismo. O sea, defensa con el testigo. Por favor, usted puede tomarse un minuto para verificar, si quiere, con ese mismo documento que le acabo de enviar, es una copia dada por parte de la Fiscalía General de la Nación del mismo elemento que usted le corrió traslado. El ente fiscal lo verifica, si es el mismo, el que corresponde o no, al que la Fiscalía ya previamente manifestó. Ya un minuto le hago las preguntas. Muchas gracias. Quiero preguntarle si este documento, usted lo reconoce, el que acabo de presentarle. Sí, señor. Al final del documento está mi firma. ¿Es el mismo informe que estamos hablando o que usted ya se refirió? Sí, señor. Bueno, la última hoja del correspondiente informe, hay un párrafo que está resaltado en color naranja. Es tan amable, le lee a la audiencia y al juez lo que usted consignó allí, en lo que dice, nota, dos puntos, por favor. Nota. Es de anotar que todos los dispositivos de almacenamiento donde se recolectan los registros fílmicos, DVR, discos duros, entre otros, cierro paréntesis, no les coincide el mismo sistema de tiempo hora-fecha por motivos de mantenimiento y o diferencia de técnicos conocedores de dicha tecnología. Muchas gracias, su señoría. Le concedo el permiso para poder retirar el común. Gracias, señor defensor. Señoría, no hay más preguntas por parte de la defensa, muchas gracias. El torno para usted, señor fiscal, si desea hacerle redirecto a su testigo. Gracias, señoría. Juan Sebastián, usted le informó a esta audiencia y al señor defensor en una respuesta que ustedes habían delimitado una línea de tiempo, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Por qué se hizo necesario realizar una línea de tiempo? Esa lo realizamos para poder establecer y llevar la continuidad del tiempo. Necesitamos establecer el antes, el durante y el después y que no tengamos cavidad que sea otro vehículo, otras horas, otras fechas. En este caso, ¿la línea de tiempo estuvo marcada durante qué días? 19, 20, 21 y 22 de enero del 2023. En ese interregno de tiempo, usted señaló a un sujeto sospechoso, ¿es correcto? Sí, señor. Aclárele a esta audiencia si en los fotogramas que vimos y en los videos que vimos, ese sujeto sospechoso es el mismo durante el 19, 20, 21 y 22. Sí, señor. Se trata de la misma persona. Infórmele a esta audiencia si usted en los fotogramas indicó una persona que se denominó víctima, ¿es correcto? Sí, señor. Infórmele o aclárele al señor juez y a la audiencia si la víctima es la misma durante los días 19, 20 y 21. Sí, señor. Se trata de la misma víctima. Infórmele a esta audiencia. Usted indicó que había un vehículo en esa línea de tiempo, ¿es correcto? Sí, señor. Un automóvil. Durante los días 19 al 22 de enero del 2023, ¿ese automóvil es el mismo? Se trata del mismo automóvil. Quiero preguntarle ahora, usted nos indicaba que había dejado una nota en su informe, ¿eso es correcto? Sí, señor. Quiero preguntarle, el señor defensor le señala que lo que usted señaló, que había una disparidad, si le entendí bien, en los sistemas donde se almacena la información y los técnicos, ¿existe discrepancia entre la respuesta y lo que usted leyó? Me repite la pregunta, doctor, me la reformula, por favor. Sí, usted le respondió al señor defensor que las horas, los días, pueden existir discrepancias en atención al sistema y a los técnicos, ¿eso es correcto? Sí, señor. Usted leyó la nota que le puso a leer el señor defensor, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Existe disparidad entre lo que usted dijo y lo que leyó? No, señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como manifiesto, llevamos una línea de tiempo y al momento de hacer la verificación de los dispositivos y hacer el seguimiento de cámaras, nos basamos en la hora y fecha real con la hora y fecha que tiene el deber. Bien, ahora, usted ha señalado que usted acudió a los sitios donde se movilizó la víctima y ahí se hicieron una recolección de evidencias, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Usted estuvo en la recolección de esos elementos? Sí, señor. Quiero preguntarle, ¿de esa recolección, de esos videos, es que usted hace la copia espejo? Sí, señor. ¿Esos videos que se recuperaron corresponden a los que vimos el día de hoy? Exactamente los mismos. ¿Esos videos se corresponden a las fotografías que observamos el día de hoy? Sí, señor. Su señoría, la Fiscalía no tiene más preguntas. Muchas gracias. Tornado para usted, defensa, si desea hacerle recontro interrogatorio al testigo. No sé, señoría. Sí, señoría, disculpeme, si me permite unas preguntas, muchas gracias. Correcto. Señor investigador, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Señor investigador, ¿usted podría aclararme ciertas situaciones? Usted le manifiesta al señor defensor que identifica dentro de esos videos y dentro de esos fotogramas a un sospechoso y a una víctima conforme a las características que le sugiere el investigador líder identificar. Por favor, ¿podría aclararme cuáles fueron esas características que le informó el investigador líder? Me habla del sujeto a quien se denomina como sospechoso, me habla de un vehículo en el que se moviliza, me habla de una persona de sexo femenino a quien se denomina como víctima. Esos son como lo relevante a tener en cuenta en los videos. Pero, ¿qué le habla de ese sospechoso y de esa víctima? Pues que usted hable de unas características y vuelve, le reitero, ¿cuáles son esas características? Si la recuerda, que el investigador líder le pidió identificar. El tema de elementos, la maleta, el carro, pero no características como tal de las personas físicas, no me hace referencia pues a una persona de sexo masculino, de contextura gruesa, de una altura, pues de una persona alta, eso más o menos son las que me hace referencia a la investigadora líder. Gracias. También quisiera por favor que aclarara la audiencia en esa evidencia 2. Usted menciona o se concluye que no es posible generar huella hash porque genera error al momento de realizar la identificación. Y antes, no se había dicho que si no se tiene la huella hash, no es posible conocer la autenticidad del video. En ese orden de ideas, ¿se podría interpretar que lo que revela el video no es auténtico? Claro que sí, doctora. Para eso igual se hace la preservación de la evidencia al momento de la recolección. Inmediatamente se hace la recolección, se procede a rotular, invalar, y esto también demuestra la originalidad de la evidencia. Es decir, ¿siempre es necesario obtener la huella hash para conocer la autenticidad del video o puede también obtenerse esa autenticidad con la cadena de custodia, como usted lo habla? Bien, el tema de la cadena de custodia se realiza para preservar toda la originalidad de la evidencia. Por eso, o posterior a eso, se realizan las copias espejo para trabajar sobre ellas y evitar tocar, alterar, alterar la evidencia ya rotulada y embalada. Gracias. Señor investigador, frente a esa línea de tiempo hay una como disparidad en horas y usted explica que es, digamos, por errores técnicos. Esa hora que registran ese DVR o los aparatos, ¿se coloca manualmente o la traen automática, los equipos la incorporan automáticamente? Es dependiendo, doctora. El tema de los DVRs, ellos ya traen su hora automática. En un principio, el técnico configura la hora y fecha, pero podemos tener bajones de luz, podemos tener diferentes situaciones adversas que va a hacer que este dispositivo electrónico se desconfigure en tiempo, en minutos, en horas, en días, en segundos. Por eso se hace esa nota aclaratoria al final del informe para dejar así claridad de que la hora real con la hora que se encuentra en el DVR es una hora prudente. Gracias. Y una última pregunta, señor investigador. Al inicio, usted menciona que el señor Paulus, cuando baja las maletas, cuando baja con el carrito, se desplaza en varias ocasiones hacia la salida del edificio. Y usted argumenta que es para verificar que no haya nadie, que no venga la vigilancia, que no vengan terceros. ¿Usted por qué llega a esa conclusión? Porque en el video se observa como el sujeto a quien se denomina sospechoso mira varias veces y hacia la entrada, hacia la salida, y pues, obvio, él camina hasta la puerta de ingreso o de salida vehicular del edificio para determinar que no venga nadie. Posterior a eso, saca el carrito de mercado que tiene parqueado o estacionado junto a su vehículo. Y de allí ya es cuando, al notar, al ver que no hay nadie, procede a guardar los elementos al interior del vehículo. No más preguntas. Eso, señoría. Muchas gracias. Muy amable. Correcto. Hay una solicitud por parte de la Fiscalía que se incorpora a este juicio real y público en el informe del 24 de enero de 2023. Y las evidencias relacionadas con los videos del edificio Alta Vista, el edificio Capadopsia, el ferro de ingeniería, y el denominado aeropuerto de ingeniería, el aeropuerto de ingeniería número 5. ¿Alguna oposición que se incorpore a este juicio real y público esos elementos debidamente reconocidos en sala por el señor testigo? Señor profesor. La defensa ninguna, su señoría. ¿Y qué más, licenciado público? Ninguna, su señoría. Bien, entonces, ¿se incorporará? Estos elementos, solo, señor presidente, fiscal, a mi estado judicial. Fueron en parte del acervo de privado de Fiscalía. ¿Cómo es que vienen ahí? Bien. Aquí me harían los respectivos soportes de los documentos y los videos que fueron debidamente reconocidos y proyectados en esta sala para que formen parte, se incorporan para que formen parte del acervo de privado de Fiscalía. Con el momento hemos terminado ya con su informatorio. El testigo se puede retirar de sala. No olvide su saludo. Muchas gracias, señoría, a todos los presentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.